Hola amigos, bienvenidos a Cuentos de Emily. Había una vez un perro travieso llamado Benito que vivía en un pequeño pueblo junto a su dueño, Luis Ángel, un niño muy inteligente y creativo. Un día, mientras Luis Ángel se encontraba haciendo su tarea de matemáticas, Benito se acercó sigilosamente a la mesa y con su hocico ágil agarró un pedazo de papel que tenía escrito algunos problemas. Antes de que Luis Ángel pudiera reaccionar, Benito se lo comió de un solo bocado. Luis Ángel se quedó paralizado sin poder creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo iba a entregar su tarea si Benito se la había comido? El niño se lamentaba mientras pensaba en una solución. Decidió hablar con su maestra, la señorita Ana, y explicarle lo sucedido. Afortunadamente, la maestra entendió la situación y le dio un tiempo extra para volver a hacer la tarea. Por supuesto, Luis Ángel estaba molesto con Benito por su travesura, pero no podía enojarse por mucho tiempo con su fiel compañero. Benito era un perro juguetón y cariñoso que siempre estaba dispuesto a hacer travesuras para llamar la atención de su dueño. A pesar de todo, Luis Ángel sabía que Benito no lo había hecho a propósito y lo perdonó rápidamente. Además, como iba a estar a enojado con esa hermosa bola de pelos de ojos de niño bueno llamado Benito. Mientras tanto, Benito se sentía culpable por lo que había hecho y buscaba la forma de compensar a Luis Ángel. Benito decidió emprender una aventura y tratar de hacer la tarea de nuevo. Así que, con el hocico en alto y la cola agitada, Benito se lanzó a la búsqueda de una hoja de papel. Durante su aventura, Benito hizo trazos en una hoja, pintó rayas con su hocico y pintó huellas con sus patitas. Con su olfato agudo, fue siguiendo el rastro de las pinturas y batio mezclas en el piso. Finalmente, después de un día de aventuras, Benito terminó la tarea de Luis Ángel. Estaba un poco arrugada y sucia, pero al menos la tenía de nuevo en sus patas. Lleno de orgullo, Benito corrió a buscar a Luis Ángel para entregarle la tarea. El niño no podía creer lo que veía. A su perro lleno de pintura, con una hoja en el hocico que se la entregaba, Luis Ángel soltó una carcajada y unas lágrimas de simpatía y abrazó a su fiel amigo con cariño. Estaba realmente agradecido por el esfuerzo que Benito había hecho para recuperar la tarea perdida. Ambos se abrazaron y celebraron juntos con alegría y emoción. Luis Ángel guardó con cariño la hoja de papel que hizo Benito junto a su cuaderno y su tarea que él mismo ya había vuelto a hacer. Al día siguiente, la señorita Ana recibió la tarea de Luis Ángel con una sonrisa y felicitó al niño por su dedicación y perseverancia. Le aseguró que había hecho un excelente trabajo y que Benito también merecía un reconocimiento por su valiosa ayuda. Desde ese día, Benito se convirtió en el fiel amigo y ayudante de tareas de Luis Ángel y todos lo admiraban por su nobleza y lealtad. A partir de entonces, Luis Ángel y Benito se convirtieron en inseparables compañeros de aventuras. Juntos exploraban el pueblo, jugaban en el parque y disfrutaban de cada momento que pasaban juntos. A pesar de las travesuras de Benito, Luis Ángel sabía que no podría encontrar un amigo más fiel y leal que su increíble perro. Y así fue como Benito se comió la tarea de Luis Ángel y todos lo recordaban con risas, alegría y con cariño, pero también valoraban la valentía y el amor que demostró al tratar de recuperarla. Desde entonces, Benito era conocido como el perro más travieso y bondadoso del lugar. Siempre dispuesto a hacer cualquier cosa por su querido amigo Luis Ángel y juntos vivieron muchas más aventuras que quedarían grabadas en la memoria de todos los que lo conocían. Fin. Gracias por ver el video. Recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!